Comenzamos a partir del clásico y lo hacemos con sus referentes. En este caso es un 5 que afirma ser hincha de Nuz y emocionarse con el Tata Martino. Y como todavía no pudo serlo, quiere salir campeón con Nuz. Esta semana, Hernán Bernardello enzobra en los motivos décima temporada.